Por si no lo sabías, hay muchas formas de aplicar un descuento o promoción en e-commerce. Nidux te las muestra con las ofertas Flash o las ofertas del Nidux. Para empezar, te voy a mostrar a nivel cliente qué es lo que puede ver en ofertas y promociones en e-commerce. Si yo vengo a mi página principal, puedo ver un recuadro con la oferta del día, la cual me va a decir qué es lo que está en descuento o promoción durante ese día. Me va a indicar el precio y me va a aplicar un botón que indica ir a comprar ya. También un contador con el tiempo en el que expira la oferta. Por otra parte, más abajo puedo encontrar algunos productos y varios con descuentos. Esos que encontramos acá son los productos que le aplicamos un descuento sencillo y automáticamente aparecen en mi página principal. Sin embargo, también tenemos las ofertas Flash que son por un periodo determinado. Y estas se visualizan en los productos. Cuando yo veo un producto, veo el título, veo una etiqueta en rojo que dice oferta Flash. Y estas son determinadas y configuradas por un administrador con un porcentaje de descuento, por una existencia limitada de productos y por un tiempo específico, las cuales son sumamente atractivas para los clientes. Ahora te voy a mostrar en la parte administrativa donde puedes configurar esos descuentos o promociones en tus productos. En el panel de tu producto a mano derecha, puedes aplicar un descuento simple. Al aplicar un descuento en esta sección, los productos se verán reflejados en tu página principal. Sin embargo, si haces clic en Avanzada, tú puedes configurar una oferta Flash o una oferta del día. Si vas a aplicar una oferta del día, puedes ponerle un descuento específico y seleccionar la fecha en que quieres aplicar esta oferta. También si lo prefieres, puedes escoger algún otro producto y aplicar otro tipo de oferta. Aquí en Avanzado, a mano derecha, podemos aplicar una oferta Flash. Y la oferta Flash te da la opción de poner el descuento que quieras aplicar, el límite de stock en la oferta, la fecha y la hora para aplicar la oferta, y el tiempo máximo para terminar la oferta, ya sean dos horas, cuatro horas, ocho horas o la que tú elijas. Te vas a dar Guardar y automáticamente estos productos ya tienen la oferta aplicada. No olvides suscribirnos a soporte.lobanidux.com en caso de cualquier duda o consulta que tengas. Suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!